Porque... no sé... ¿Crees que estamos yendo más rápido de lo normal? Sí. Lo cual es un punto de favor. Bueno, comienza la partida. Mr. C saca a su villager mientras que virgen. Se ciña a su fox. Mr. C empieza a escamear un poco de jab para... para rapiñar ese porcentaje que tanto necesita. Doble nail por parte de Mr. C intentando gimpear un poco a fox, posiblemente. Un útil que engancha. Vemos que virgen está buscando también un poco el grab. No sé cuál es su plan, exactamente, pero... Digamos que no es que fox tenga muchas opciones a partir de un grado. Pero bueno, siempre que le tengas en el aire... No. No dejes que villager toque suelo. Bueno, en realidad no dejes que villager haga tirachingas. La verdad es que fox tiene un pelín, diría yo, de ventaja sobre villager. Sí, sí. Estoy de acuerdo en ella. No sé, fox es muy rápido y además tiene un reflector. Puede reflejarle cosas como la bola de bolos, por ejemplo. Yo nunca lo he visto, pero se supone que si le tira un Eje Smash en el borde y haces el reflector, la bola va hacia arriba. ¡Oh! Backthrow. Tenía... Tenía un porcentaje bastante elevado virgen. Eso podía... ¡Uuuh! Eso duele, ha sido... Sigue sacándole provecho al... Saca tanto provecho al árbol que de ser suicida. Virgen perdió el salto y no sabe cómo, lo cual le ha dado la primera victoria del set a Mr. C. Se ha descubierto que a los perros les gustan los árboles y ha sacado ventaja de este counter de la naturaleza. Es una buena forma de verlo. Vamos a ver si ahora es capaz... Creo que no veremos ningún cambio de personaje, pero a lo mejor... De pantalla. De pantalla, sí. Van a Dreamland. Tenemos la segunda partida. Dreamland mantiene en personajes, a ver si puede hacer un borrón y cuenta nueva. Cuando te ha salido tan mal la partida y debido a suicidios, lo mejor es olvidar, pensar que la anterior partida no ha ocurrido, centrarte, que es la primera. Just Focus. Batalla de Jab, parece que el Jab de Pox ha acabado ganando. Ambos personajes están un poco a distancia, pero... Sabemos que en la distancia es Villager el que tiene la ventaja, porque el proyectil de Pox no tiene ningún tipo de normal. Ventajas similares, está jugando en plataformas. Bueno, hora baja, neutral. Mr. C está un poco zoneando. Lo que tiene que hacer todo buen Villager, ¿no? Bueno, hay estilos de Villager que se han visto agresivos que no han ido nada mal. Sin ir más lejos del jugador Jovanet. Cuando juega Villager juega con un estilo bastante agresivo. Suele irla bien contra la mayoría de tops españoles. Estaba utilizando Mr. C, sobre todo el Nair. Sabemos que el Nair de Villager, seguro, sale muy pronto y tiene muy poco landilab. ¡Uh! Esa bola de bolas ha estado a punto de golpear, ¿eh? La legendaria intensibilidad de Luke B de Fox, que una vez que empieza es difícil de pararlo. Se come un multijab, sale con el Nair, saca del borde... No está usando el reflector, nada. No sé si... SF Smash casi se lleva Villager, aunque como está gordo no ha sido suficiente. Eso ha sido un Uair, creo yo. Ha sido un Uair contra un Dair y han tradeado, pero ha salido ganando el Torro Espacial. Intenta leer una cinta, que no ocurre. Un follow up de Grav, que no ocurre. Hace un perfecto... ¡Uh! Ha saltado dentro del F Smash, por si acaso. Sí ha ocurrido. Vuelve la partida en estado muy igualado. No ha conseguido regalo del árbol con ese... Muy igualado. Mr. C, es lo que está buscando todo el rato. Ya lo ha conseguido. Ya la tiene en su poder, ese hacha con daño de escudo. Corta el dash attack de Villager con un Azteel. Ligera ventaja para Virgen. Podría remontar esta partida. Bueno, podría remontar el set, me refiero. No sé tú, pero yo no me atrevería a decir quién es el ganador de esta partida aún, eh. Esa pequeña ventaja que hay. Tienen los dos muy buen nivel. Diría que es un nivel muy igualado. Es una pena que Virgen haya tenido ese pequeño error en la primera parte del set, pero... Me está sorprendiendo que estén tan igualados, porque Virgen es un jugador relativamente nuevo, que no lleva mucho jugando, no ha salido de Valencia. Tenemos U-Tilt a Faire por parte de Virgen, intentando pillarle con otro wire. Se come Luis más. Buena leída. Está igualado. Ahora sí que es un porcentaje muy igualado. Solamente va ganando Virgen por unos por ciento. Estoy intentando buscar el Dire. Ambos están ahí... Tira el reflector intentando leer el Bair de Villager. Se ha acordado que tiene reflector. Jajaja. Tenemos un forward throw, pero se come el Faire para alejarlo del borde por parte del FC. Para leerlo. No consigo castigarle la subida al borde en roll. Ahora es la situación invertida. Uh, un foots tool. Le ha metido un foots tool y se come el Faire. Y eso sí que va a ser fin del set. Qué lástima. Ha sido... Creo que tenía salto aún. Creo que podría haber hecho el salto. Hmm. Pero ahora sí, estaba muy...